Arriba los pobres del buco Que tienen los esclavos sin pan Viviremos todos unidos Viva la Internacional Probamos todas las trabas Que oprimen al pueblo Cambiemos el mundo de base Hundiendo al imperio burgués Arriba los pobres del buco En la lucha final Y se hacen los pueblos Por la Internacional Arriba los toros En la lucha final Y se hacen los pueblos con valor Por la Internacional No más salvadores supremos Esclavos, dices Arribios Pues nosotros mismos haremos Nuestra propia redención Donde tienen los pueblos El disfrute de su bien Tenemos que ser los obreros Los que guiemos el trémol El día que el truco alcancemos Nuestra voz ni dueños habrá Los odios que el mundo envenenar Al punto se extinguirán El hombre es hermano Se hace la desigualdad La tierra será el paraíso Bello de la humanidad Arriba los pobres del buco Arriba los toros En la lucha final Y se hacen los pueblos Por la Internacional Arriba los toros En la lucha final Y se hacen los pueblos con valor Por la Internacional Arriba los toros El yo te llevo a las lomas homicidas Donde niños juegan entre balas perdidas Tomas en la noche Ciudadero y descansa Tierra de Colombia Ahora campo de batalla En el más abundante País del mundo En recursos naturales Y hombres sin futuro Y todos sabemos lo que pasa Es que estamos manipulados Por la Casa Blanca No venda su madre Colombia como esclava Mira lo que pasó En Irak no hay confianza Esta guerra no nos puede oprimir Y se hacen los pueblos con valor Por la Internacional ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Su madre, Colombia como esclava Mira lo que pasó, en Irak no hay confianza Esta guerra no nos puede oprimir Todos los colombianos a vencer o morir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!